¿Te contento imagino otra vez vestir la remera de la selección? Sí, sí, siempre contento y feliz de volver acá a la selección, que es lo que más amo y se disfruta tanto. Dos partidazos y bueno, el clásico también ahí, ¿no? Sí, sí, dos lindos partidos, la verdad que ahora vamos a empezar a entrenar y a practicar para estos dos lindos partidos. Cuti, la última, se habló mucho de lo que sucedió con Enzo, ¿le mandaste un mensaje? ¿Está todo bien o no? Sí, obvio que está todo bien, son cosas de partidos que quedan ahí siempre. No, 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 no.